¡Chupe allá! ¡Venga! Para todos los que mañana... ...que mañana mañana se puede llegar a esta noche. Un tiempo ya de escribir, antes de poder morir, a los que quieran morir. Que es más que una luna trunca. ¡En que arrupa el corazón! La cabeza se representa... ...está cayendo de las cosas que leché... ...para que alcance... ...y por si esa no es razón... ...y meña tu flecha y ya no canta, si el eco en el trincón... ...ya te da un ruiz, se la vuelca, si ahí le mando el dolor… ...y tuve la paz, ¿qué yo te dijeron... ...si lo que amas en casa... Y los hombres no me dejarán mentir ¿Cuántos son los videos de esta noche? Los hombres regalen una brilla de esta noche Ahí los bomberos también colaborando Esta noche buenísima onda Gracias por el apoyo Cuando llega la mujer a la casa Cuando llega con la mujer a la casa Ella empieza con los reclamos Y se extiende la mano Y le dice, cuando mira bien tocado le dice Y para apagar la luz Para apagar el agua Para apagar todos los campos de la semana ¿Cuántos se están chupando esta noche llamando? ¿Y para chupar? ¡Sí, compadre! ¿Y para chupar? ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Una cuna! ¡Ay, Diosito! La Iglesia de Jesucristo Además de toda la vez, uno ve un poco más, que por cierto ya cerraron, el viernes del viaje Se llevaron con tu gorra, y quedamos por el hora, y el penajo que se armaba, como fue mi cachito de llave Y así señores, así, este ambiente inoperable que tenemos esta noche Vamos a seguir, esta noche inoperable aquí, yo voy ya primero ¿Dónde está la gente del ambiente querido este noche? Me llega muchachos, ¿dónde están los que le van al Barcelona? Y los que le van al Real Madrid ¿Dónde están los cremas? ¿Y dónde están los rojos? ¿Y dónde están esos buenos chafines? Y ahora bien, ¿dónde están los insuperables esta noche? Ay, Diosito, si hubo el rayo, ¿dónde están los que le van al Barcelona? Y ahora bien, ¿dónde están los que le van al Barcelona? Y ahora bien, ¿dónde están los que le van al Barcelona? Ay, 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 ay Para los que no llegan, vayan a su casa Oigan, guarden, por favor, pongan las luchas del vino Cuando guarden a sus casas ¡Vengan por el sol! Háganse los delocados, culpe a la policía Con sus respostados, en el río de la cruzada Con sus lágrimas, en el río de la cruzada Y que digan, vamos así, que el don de la cruzón Y aunque se apretan en el mundo, ¿cómo ves a ver los dolores? Que los muertos, te los pido, tú te brindas por el favor Y después de tantas historias, señores, yo quiero encontrarles Nuevamente, los hombres no me dejarán mentir Salimos ganando, pero miren, nos terminan diciendo esta frase Esa frase muy linda que dice ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va! ¡Van, va, va! ¡Viva! 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 ¡Ajueve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y con el odio de Dios, tú has hecho mi socio, mi mujer Y esta por la vida, esta maldita ciudad Alguienla por el ganima, trágame más arriba Y el pueblo rodeó mi corazón y buena mente Y esta por la bóveda, esta maldita ciudadana y de mi vida Y con el odio de Dios, el amabito, toda esta era Soja de un odio, por las maldas, a ti veras No sé en lo que te voy a luchar, pero no es por eso Y no sé en el que está ¡Suscríbete al canal! Amén. Amén. A ver si todo se le van a cantar a ustedes esta noche. ¿Cómo dice? Mi no sé, cante de ahí, a veces. Y también puedo decir que el momento. Si me toca el hoy y mañana. Si me toca el hoy y mañana. Si me toca el hoy y mañana. ¡Venga, abullo suerte! ¡Sacando, salando ese noche! Con la mano arriba, con la mano arriba. Con la mano, sacando, sacando, saltando, 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 saltando. Los que no están cansados, los que no están cansados. Los que están tomando cerveza. Saludética. ¡Venga, abullo suerte! Empezaron a verme caer al horno Este es el amor Es una red que me en la guerra No me vuelvo a morir Música 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 Música